¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en una transmisión más del Vecino Político. Mi nombre es Alex y antes de iniciar con la información queremos agradecerles como siempre su valioso like y por supuesto recordarles que si la información es de su agrado pues se suscriban a nuestro canal y compártanlo con sus amigos para que podamos llegar a más personas. No olviden darle a la campanita para que les puedan llegar las notificaciones cuando subamos un video ya que lo hacemos todos los días. Antes de empezar vámonos con el intro del canal. Año 2005, hace ya 16 años inició este tormento para esta periodista y activista Lidia Cacho. Ella pues como podremos recordar pues prácticamente fue víctima de este arresto realmente que fue infundado prácticamente llamado secuestro porque no había una razón legal para realizarlo. Se le culpó a ella en ese entonces de difamación, calumnias y otras cuestiones por un libro que ella escribió en esa época, este famoso libro Los Demonios del Edén donde ella menciona a personajes como Camel Nassif, también conocido como el Rey de la Mezclilla y a este exgobernador priista Mario Marín. En ese momento a ella allá en Quintana Roo pues la arrestan supuestamente por la orden dada por este exgobernador y la trasladan hacia Puebla en donde por más de 20 horas la tienen allá encerrada y torturada. Esto, en palabras de ella, sufre este maltrato, esta tortura, este abuso de autoridad y desde ese momento ella inicia una serie de demandas en contra de toda esta gente ya que en su libro ella prácticamente señala o destapa una red de trata infantil menciona que hay más de 200 niños involucrados, este, incluso que son vendidos entre los 3 mil y los 5 mil dólares dependiendo de su edad el libro menciona que son niños de entre los 4 y hasta los 14 años, niños y niñas es un tema bastante complejo y difícil de tratar por lo tanto es que ella empieza con toda esta lucha sabemos que ella es una activista, ella es defensora de los derechos humanos entonces el 23 de septiembre ella comenta en su Twitter el tribunal ordenó a la Fiscalía General de la República que se desactivara la alerta roja que tenía la Interpol contra Kamel Nassif esta persona que ordenó su tortura y menciona a ella 16 años de batalla judicial desactivados por una magistrada corrupta y una suprema corte de justicia de la nación que se negó a escucharnos. El día 24 de septiembre ella comenta ante la evidente injusticia que significó la exoneración de mi torturador Kamel Nassif promovimos amparo hoy fue desechado de inmediato sin revisar a fondo nuestros argumentos la evidencia delictiva no parece importarle al magistrado del segundo tribunal unitario de Quintana Roo es increíble, ella hace mención de esta situación que ni siquiera ella al enterarse de que están retirando ficha roja este señor Nassif se encuentra en Líbano pues prácticamente ya lo liberaron y ella mete el amparo precisamente para que esto se revierta y lo desecharon es así como ella dio a conocer que la Fiscalía dio la orden de desactivar la ficha roja que solicitó la Interpol en contra de Kamel Nassif la periodista aseguró que 16 años de batalla judicial desactivados por una magistrada corrupta ¿a quién se refiere ella con esto de magistrada corrupta? bueno, pues esta persona, Celina Aide Avante Juárez magistrada del tercer tribunal colegiado en el estado de Quintana Roo fue la que le otorgó el amparo a José Kamel Nassif Borges lo liberó de toda responsabilidad por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho sin embargo también se ha confirmado que fue removida de su cargo porque ella al exonerar a esta persona pues prácticamente le estaba ya dando la libertad es por eso que lo están liberando allá en Líbano a través de la red social de Twitter la Organización Internacional de Derechos Humanos informó que esta magistrada ya no desempeña sus funciones en el tercer tribunal colegiado en el estado ubicado en Quintana Roo aunque el portal de noticias sin embargo publicó que la Secretaría Ejecutiva de Ascripción del Consejo de la Judicatura Federal notificó que removió a Celina Aide del tercer tribunal al segundo nada más la cambiaron del tercer tribunal colegiado al segundo tribunal colegiado del circuito del centro auxiliar de la cuarta región con residencia en Jalapa, Veracruz de acuerdo con el oficio presentado por este medio sin embargo fechado el 2 de septiembre y firmado por Luis Francisco Trejo Sánchez secretario ejecutivo de Ascripción detalló que la decisión fue aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal durante la sesión ordinaria celebrada el 1 de septiembre de este año asimismo se argumentó que Avante Juárez podría ser investigada por permitir la liberación de Nassif Borges esto con base a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales así como el Acuerdo del Pleno del Consejo por lo que se estableció la política de ascripciones de las y los magistrados de circuito y jueces de distrito en la parte relativa al correcto desarrollo de las investigaciones porque está muy extraño que esta en realidad fueron dos personas hay una nota en donde dice parece chiste que supuestamente lo liberan o lo exoneran por el voto de dos magistradas entonces fue este 27 de julio del 2021 cuando el Tribunal Mexicano concedió el amparo contra la captura del empresario dos días después de este acontecimiento el presidente de México López Obrador encargó que el caso fuera revisado por la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero recordemos que también Lidia Cacho pues estuvo un poco en contra de ella porque cuando detuvieron a Mario Marín Olga Sánchez Cordero no estaba muy de acuerdo con esto ella quería que se llevara un juicio justo y es verdad todos tenemos derecho a un juicio justo pero en palabras de Lidia Cacho pues Olga Sánchez decidió proteger a Mario Marín todo esto ocurrió en el 2007 cuando Olga Sánchez era ministra en la Suprema Corte de Justicia entonces como vemos aquí pues el juez Lidia Cacho confirmó que el juez negó de manera inmediata el amparo con el que se buscaba revertir la exoneración de Camel Nacif según ella esto desactiva los 16 años de batalla judicial aquí en esta nota podemos leer dice ¿por qué otorgaron el amparo? parece un chiste lo que les comentaba hace un momento uno de los abogados del caso Luis Knapp explicó que por el voto de mayoría de las magistradas Celina Avante Juárez y Graciela Bonilla González el tribunal otorgó el amparo para el empresario desestimando que él haya participado en la tortura contra Lidia Cacho el tercer tribunal colegiado de Quintana Roo vino a dar una estocada a la búsqueda de justicia de Lidia y retornó al estado de impunidad en el que ha estado por más de una década afirmó el abogado de Lidia Cacho ¿qué dice la sentencia del tribunal? pues resulta que el tribunal determinó que los hechos de tortura no tuvieron una relación con la publicación del libro de Lidia Los demonios del Edén a pesar de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Cacho fue detenida arbitrariamente y torturada como castigo por la publicación de este libro que destapa esta red que les comenté hace un momento el abogado explica que el análisis que se hizo para esta sentencia fue sesgado y con argumentos frívolos y burdos por ejemplo en una de las conversaciones reveladas entre Mario Marín y Camel Nassif se escucha decir al ex gobernador de Puebla acabo de darle un coscorrón a esta vieja cabrona el tribunal afirma que se trata de una afirmación vaga y genérica ahora resulta ser que la palabra vieja se entiende como una mujer de edad avanzada y que no se puede afirmar que así identificaban ellos a Lidia entonces ante la falta de precisión de un nombre o sea porque no dijeron si le di un coscorrón a Lidia dijeron le di un coscorrón a esta vieja pues no pudieron concluir que entre todas las mujeres del mundo los que intervinieron en la llamada se refirieran en específico a Lidia Cacho es impresionante además argumentaron que no existe una orden o instrucción expresa de que la activista fuera torturada por la publicación del libro el abogado refiere el abogado de Lidia refiere entonces que qué es lo que quieren una hoja membretada y firmada por Marín o por Nacif en donde solicitan de manera formal la detención y la tortura de Lidia Cacho con esto el tribunal argumenta que no se comprueba la tortura en su contra el abogado explica que las magistradas antes mencionadas deberían saber que en estos casos no se encontrarán una orden de tortura o de ejecución de ese estilo es por supuesto es ilógico y que cuando se trata de este tipo de redes criminales hay que hacer una investigación y valorar integralmente en contexto todas las pruebas también nos debemos de olvidar a esta persona Adolfo Caram que era el director de la policía judicial de Puebla también involucrado esta persona bueno esto lo publicó Lidia el 28 de julio del 2021 esta persona solicitó la suspensión de la ejecución de la orden de aprehensión en su contra aprovechando la sentencia a favor de Nacif cuando lo detuvieron en Líbano pero pues ya ya ni este ni el otro entonces que está ocurriendo si que está pasando con este caso tan delicado solo para hacer la remembranza vamos a escuchar esta llamada telefónica que realizaron entre el Gober precioso así fue como se hizo famoso este señor y el rey de la mezclilla vamos a escucharla ¿qué pasa con el Gober precioso? miedo de chingada no aquí tú eres el ego en esta película papá ayer me trae un tímido con esta fija cabrón aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y aquí quien comete delito se llama ley a este no sé si ya se va si me dio aquí está contado a la publicidad algo de mensajera como un tímido a los que nos han dado joder y joder sucede también su cosco como uno y se prendan otros cabrón y otras que se ocurra que se tiene estas cosas yo sé pero esos cabrón siguen sacando mamar y mamar pero yo hice una declaración fui a la televisión ah bueno pues la pasaron aquí y yo en el milenio le dije si lo quieres leer en el de México le dije pues al señor gobernador no le quedó la mano no nos temblan ok claro claro no nos temblan no nos temblan si bueno adentro hasta que han hecho ni asquerosidades esto no te sientas de Dios así es yo te hablé para para pues para darte las gracias que de lo que hiciste que yo sé que te metí en un problema pero no hombre no me gustan esos temas yo contigo el vecino de la chica yo la tomo santo desde luego pero si alguien tiene que lo hacer entonces el favor se cae en la boca y yo para hablarte para para darte un abrazo me tengo aquí una botella bellísima de becoñate que no sé dónde te lo mando o sea Casa Puebla bueno tengo una botella que te traje para mandártela vale vale si te la puedo mandar ahí yo te la quería dar personalmente pues estás ocupado ahí mandamela yo te la voy a ir o a Casa Puebla donde sea no donde tú me digas pues Casa Puebla para echármela ¿te la vas a echar? claro claro te voy a mandar dos no una pues ahí lo tienen amigos que les parece esa famosa llamada telefónica llámeme paranoico pero a mí eso de que te tengo una botella bellísima de coñac no me suena a botella de alcohol honestamente estas personas pues por supuesto tienen sus sus claves sus códigos o sus formas de hablar yo pensaría de la manera mala dirían por allá piensa mal y acertarás que no se refería a una botella si estamos hablando de que se les está culpando de tráfico de menores pues yo pensaría lo peor y hasta le dice ¿te la vas a echar? sí, sí me la voy a echar le dice ah pues entonces te mando dos toda esta situación pues ha levantado pues indignación porque yo no considero que haya sido prudente por parte de esta magistrada que se le haya exonerado este señor que ya la ficha roja se haya levantado ¿qué va a pasar con él? va a salir libre bueno Mario Marín está detenido allá en Quintana Roo pero vamos a recordar también en el año 2018 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU dio la orden de que se le hiciera una disculpa pública a Lidia Cacho por la violación de sus derechos aquí lo tenemos vamos a ver rapidito este esta parte del video Ciudadana Lidia Lidia María Cacho de Beiro a nombre del Estado Mexicano le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión le ofrezco una disculpa por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado Mexicano derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia por parte de la autoridad le ofrezco una disculpa por la utilización de la tortura como instrumento de investigación intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado Mexicano durante su detención así como por la violencia y discriminación que sufrió en razón de su género durante este proceso y una disculpa por la impunidad y corrupción alentada por las instituciones de los diferentes órdenes de gobierno que le impidieron acceder de manera pronta imparcial y efectiva a su derecho a la verdad y a la justicia comparto con usted la indignación respecto al daño generado de quienes debieron protegerla y no lo hicieron por lo que investigaremos a las autoridades y a los agentes del Estado que incurrieron en estas acciones por colusión u omisión y que permitieron que sucediera este tipo de actos y que no fueran castigados bueno ahí lo tienen amigos de todas maneras voy a dejar el link en la descripción del video por si quieren ver completo esta disculpa pública el caso de Lidia pues continúa ahí esta persona la verdad es admirable el trabajo que ha realizado durante tantos años inclusive ella está exiliada ella vive en España incluso tiene que vivir con protección porque pues ha sido amenazada en muchas ocasiones y ella no ha dejado de luchar es algo que es admirable y ojalá ojalá de verdad se encuentre justicia recuerdo que el igual presidente López Obrador en el 2019 hizo el comentario ¿no? felicitando a la fiscalía porque pues habían tomado una decisión sin sin prácticamente consultárselo a él porque dice que en periodos anteriores decisiones de este tipo dice se le preguntaba al ejecutivo si podían proceder o no dice en esta ocasión pues con toda la autonomía que debe de tener que debe de ser de la fiscalía pues se tomó la decisión sin embargo pues en estos momentos pues nos están dejando mal nos está dejando mal la la fiscalía general de la república el la suprema corte de justicia de la nación es es indignante vamos a ver qué es lo que pasa con estas personas si realmente existe una red tan terrible con nuestros niños pues que todo el peso de la justicia caiga sobre ellos pues vecinos no me queda nada más que agradecerles su compañía en este video espero que la información haya sido valiosa para ustedes y no olviden compartir el video apoyarnos con ese pulgar arriba que tengan una excelente noche nos estamos viendo en un próximo video saludos 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 Gracias.